De mañana El costo del pago del peaje sombra de la autopista del nordeste se incrementó un 38% en el año 2019 en comparación con el año anterior según datos publicados por el informe autopsia fiscal elaborado por la organización no gubernamental OSFAM. Hay que explicarle a la gente que es el peaje sombra resulta que estas carreteras son concesionadas y el acuerdo que se hizo es que ellos debían de tener un nivel de recaudación X. Si no se llegaba a ese nivel de recaudación X al año el estado debía pagar lo que restaba lo que faltaba para llegar al nivel que ellos entendían y que se acordó. Lo que quiere decir que el estado ha estado subvencionando la recaudación que ellos hacen pero que pasa esa subvención más el peaje ha llegado a un nivel de sobrepasar lo que ellos ya invirtieron. Invirtieron 317 millones de dólares y ya van 500 y pico de millones de dólares. No, pero ¿y quién para eso? El estado. Primero, ¿quién firmó ese contrato? El estado. Pero, pero ¿qué gobierno? O sea, que ¿quién fue ese contrato? Bueno, Leónel Fernández creo que la presidencia. Francis, ven dime, ¿quién fue que firmó ese contrato? Creo que fue Leónel. Que puso a la República Dominicana en condición de esa desventaja. ¿Quién fue? Sí, igualito. Igualito que... Que Punta Catalina. Que Vaina, no, no, no. Que aquí... Que Punta Catalina que tiene un terreno... Que la barrigol... Que es ajeno la Punta Catalina. Mira, Yalian, casi siempre los gobiernos dominicanos han tenido la, la infructuosa situación de que cuando se trata de soluciones e inversiones con concepciones de esta naturaleza, los pagos o las concepciones mismas terminan con una cierta desventaja y eso hay que reconocerlo. Nosotros hemos sido pésimos en el momento de negociar o nos entregamos muy fácil o se entrega porque hay beneficios colaterales a los sectores que lo promueven y lo logran. Oye, esto... Eso no es, eso no es ajeno a ningún gobierno. Entonces, fíjate una cosa, yo no quería decir que Danilo, que Danilo es el principal artífice de Punta Catalina. Ahora, bajo su gestión, se ha edificado una obra con todas las maledicencias que puede tener la economía de cualquier país para una inversión de esa naturaleza. Oye, los datos económicos, el costo de la autopista del Nordeste, o sea, la Juan Pablo II, que es la que conecta Santo Domingo con Samaná, y el Boulevard Turístico del Atlántico fue alrededor de 305 millones, o su equivalente a unos 11 mil millones de pesos a la tasa cambiaria de esa época. Entre los años 2012 y 2019, el subsidio por el peaje Sombra llegó a 21 mil millones de pesos, que representan unos 457 millones de dólares. Lo que significa que ya ellos sacaron con creces lo que invirtieron, y todo es ganancia, y nos faltan 20 años para seguir pagando. Y otro dato, y otro dato, ahora, en el 2019, ha aumentado el subsidio en un 38%. Ahora tendremos que pagar 3569 millones de pesos en un solo año, ahora en el 2019, por el peaje Sombra. Y recuerden que cuando entró Danilo Medina en su primer año de gobierno, que fue a Samaná, allá, los moradores de la terrena, le solicitaron que se rescindiera ese contrato, inmediatamente dijo que sí. ¿Pero quién? Danilo Medina. Y Gonzalo. Y desde el 12 a la fecha, gobernaba Reonel. Y Gonzalo. Ha sido un irresponsable, entonces, el presidente de la República. Y Gonzalo, como ministro de Obra Pública, dijo, eso se va a rescindir en un año. Y todavía estamos nosotros esperando, lo que implica que algo oscuro hay detrás de ese contrato. Algo se está cosiendo ahí, en ese peaje Sombra, que ningún gobierno de los que hemos tenido en los últimos 15 años han podido rescindir ese contrato. O sea, que alguien se está buscando lo suyo ahí. Pero fuerte, una mafia fuerte, dura. Pero tenemos que protestar por eso. Eso nos relaja. ¿Dónde están los tipos que estaban en el estadio Quisqueya, era? Vamos para allá, para Samaná, protestar por eso. ¿Tú sabes lo que es pagar 3.561 millones de pesos en un solo año de peaje de Sombra? Eso es aparte de lo que ellos recaudan. Pero y los legisladores del PRM, ¿por qué? Lo mismo. No están para fiscalizar. Pero todos. Pero está bien, pero a full. Qué bueno que tú lo mencionas. Los legisladores, los legisladores que tenemos, Olmedo, Franklin, Amica Romero. Pero Amica Romero no lo menciona. Déjame decirte qué importante que tú lo mencionas. El PRM, con sus diputados, presentó una solicitud de rescisión de ese contrato. Tráeme esa solicitud. Lo presentó. Tráeme esa solicitud. Y solicitó que se pusiera. Tienes que traerla. Aquí no me voy a hablar. No, no, no. Y solicitó siete veces que se pusiera en agenda. Y lo que pasa. Y lo que pasa, trae, trae, por favor, a los legisladores que traigan esa. Tú sabes por qué se ha puesto en el tapete. Y tú te estás dando cuenta ahora, Yayan. Porque se ha utilizado como un mecanismo de convertir en más peyorativo la vida de Leónel Fernández o el gobierno de Leónel Fernández. Pero recuérdate que lo peor que yo he podido apreciar de la campaña sucia desde 2012 es que son la continuidad del propio gobierno del PLD. Uno fue Leónel y otro es Danilo. Ahora, es el PLD el que ha opcionado en 20 años. Es decir, que ellos deben de ser un poquito prudentes lo que hacen la campaña. Porque no se pueden sustraer de la realidad de que un gobierno de su partido es el que ha estado en esos menesteres y en esos negocios. Es decir, que hoy venir a achacarle a uno u otro. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando aquí se evalúe una obra con proporciones y escala internacional de corrupción, Punta Catalina, lo primero que está edificada sobre un terreno de un tercero. ¿Por qué de un tercero? Porque el segundo es el que la rendó y es los Bichini, Juan Bichini. Y a la vez la proporcionó para que se hiciera la Punta Catalina. La paga Juan Bichini como arrendatario principal y el Estado le paga a Juan Bichini como un subcontratista. Y tiene la edificación de todos los millones del mundo que hoy, si tenemos déficit, es gracia en parte a eso. Mira, hay un dato que quiero arrojar en relación a que preguntaban que quién era que regulaba, si se quiere, todo lo que tiene que ver con el peaje en nuestro país. Y tengo el dato por acá. Es redevial. Vamos a recibir la llamadita. Doy el dato y un mensaje que nos envían en relación al tema. Buenos días. Si hay algún ingeniero del área que conozca el tema. Buenos días. Buenos días. A su orden. Buen día. Yo soy Fran Tejada. Ay. Ay, coño. Le envié un mensaje a Carolina. Estaba esperando que Francis terminara. Fran Tejada. Ser justo es lo primero. Gracias a Dios que tenemos a Carolina aquí. Sí, pero mira. Ser justo es lo primero. Sí. Las concepciones en obras de esa naturaleza como la autovía. Sí. Son concepcionadas porque, por lo general, tienen una importancia trascendente para el desarrollo de un territorio o de un país. Y el Estado no está en capacidad económica de asumirlas. Si bien es cierto que el peaje sombra puede ser, digamos, que desproporcionado, pero al costo del gasto del peaje sombra habría que reducirle las ganancias sombras constituidas por la reducción. La reducción de la distancia, la reducción en el gasto de combustible y el aporte al desarrollo del polo turístico de las terrenas de Samana que ha representado esa autovía. Sí. Yo creo que los comunicadores solo no podemos o no debemos ver los aspectos negativos de una cosa. Debemos presentar las dos caras de la moneda y, por supuesto, si fuera preciso, si se hicieran los estudios económicos y actuariales de la relación beneficio-costo de la concepción, si hubiera que recibirlo, yo creo que todos los contratos son susceptibles de ser revisados y recibidos. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buen apoyo. La pregunta que habría que hacerse es si el economista Fran Tejada entiende que lo que el país va a pagar finalmente es compatible, digamos, con lo que va a recibir. Es decir, porque veo como que es muy abultado. No, no, pero ciertamente, y hay que, como dije anteriormente, es penoso que muchas veces el Estado se tenga que ver envuelto en un tipo de negociación en la cual va con desventaja. Pero son, ahí me faltó y asumo lo de, y estoy de acuerdo con Fran, porque el Estado entonces cuando se plantea que no es un asunto de ahora, no es un asunto de, ni de Lionel, ni de Danilo, ni de Hipólito, fue Balaguer quien concepcionó en principio. Y fue quien incluso en un momento se opuso porque estaba rompiendo parte de lo que eran los haitices. Pero el costo ecológico se reduce el impacto cuando se adecua una autovía de esta naturaleza hacia el polo turístico de Samaná que estaba en cierta forma un tanto apagado. Esto ha venido a aumentar la afluencia de turismo hacia esa zona y ha viabilizado a donde se concentra mayor número de personas, que es en Santo Domingo. Sí, pero la pregunta es, Francis, escuché. El retorno, es lo que se refiere al retorno de la importancia de la obra. Ajá, sí, pero la importancia por la obra tiene un precio real. Sí. ¿Verdad? Entonces pagamos ese precio real y ya de ahí para allá los beneficios los recibe el país. No lo puedes recibir. El beneficio de eso no lo puedes recibir. Lo que en principio eran comisionistas ni lo que construyeron. Sí, pero hay un beneficio. El beneficio tiene que ser del país. Hay un beneficio que era lo que él decía, el beneficio sombra. Y es el siguiente. Por ejemplo, ¿cuánto tú gastabas en combustible para ir de Samaná a la capital cuando tenías que dar la vuelta a los usuarios? Pero está bien, pero ese beneficio debe ser para el país, no para la compañía que hizo la empresa. No, señor, eso sí, pero es para el país. Son mil pesos de peaje que hay que pagar. En el trayecto. En el trayecto. Eso es el peaje más caro. Sí, prácticamente. Pero ¿cuánto te costaba llegar a la capital antes por el trayecto mismo? Pero el país no está percibiendo ese beneficio. Claro que sí que lo percibe, porque tú tienes que gastar menos. No, porque eso lo estamos pagando a la compañía. A la que hizo la empresa. Yo lo que pienso es, si el beneficio que tú tienes se lo vas a tener que devolver a la compañía, ¿qué sentido tiene para el país en esa obra? En 30 años. En 30 años eso va a llegar a 1.500 millones de dólares. Ahí es que está. Es compensatorio eso con relación al beneficio que se obtiene por el tema de la distancia, el ahorro en combustible, el desarrollo que implica esa zona abrirle esa carretera. No, evidentemente. Es compensatorio. Entonces, eso es lo que Fran dice. Tú lo pones en una balanza y determina si no importa pagarlo de manera tan onerosa, producto de lo que vamos a recibir al final. Eso es lo que dice el economía. Pero ¿cuándo terminamos de pagarlo? ¿Y cuánto se va a llevar el beneficio a la compañía en relación al precio de la obra? En 20 años más. Este teléfono cuesta, por ejemplo, 7.000 pesos. Pero porque me beneficia a mí, yo no lo puedo comprar. Di el precio real, que es el que cuesta 55. Di el precio real, que es el que cuesta 55. ¿Viene aquí a hacerte...? Está haciendo un comentario sombra. Es redes viales. Te habla de 7.000 pesos nada más y lo que está cuesta son 50. No, pero la verdad es cuesta 7.000. Es redes viales. Es 7.000, para que no me le vayan a quitar el celular, compañero. Es redes viales, una dependencia, tengo entendido, de obras públicas, que es quien tiene que ver para hacer todos los trabajos relacionados a lo que tiene que ver con el mantenimiento de las carreteras y de los peajes en nuestro país. Y precisamente quiero ofrecer el dato a modo de orientación. En manos de las 10 carreteras que están en manos del Estado que cobran estos peajes que van directamente al gobierno. Tenemos las Américas, el peaje de las Romanas, 6 de noviembre, Circunvalación Juan Bosch, 1 y 2, Coral 1, Coral 2, Duarte, Circunvalación Santiago, no, no. Duarte. Aquí tengo el dato. Ah, autopista Duarte. Autopista Duarte. Pero aquí veo el dato que dice Circunvalación Santiago. Sí, esa es la de Santiago. Que va a Puerto Plata. Ah, que va a Puerto Plata. Y a Sánchez, estos 10 peajes o estas 10 carreteras donde cuando hacemos la parada para hacer el pago. A Sánchez no hay, a Sánchez no hay peaje. Lo que está es de Sánchez a las terrenas. De Sánchez a las terrenas. Exacto, es así. Que es el Boulevard del Atlántico. Estas están en manos directas del Estado en este momento, que recaudan eso. No, esa es, esa es, pertenece al mismo sistema de lo que estábamos hablando, ese concesionado. El Boulevard del Atlántico es concesionado. Ah, pero no tenemos nada. Se llama, se llama. No te presten el dato acá que lo ofrecen ellos. Se llama Dominicana de Vías Concesionarias Davicón. Esos son los que construyen primero con su propio dinero. Y el contrato le permite que sea su recuperación a través de ellos. Y el contrato está hecho por la red vial que se llama Viadón, que es un contrato dominicanos, colombianos e italianos. Y acuérdense ustedes que el gobierno intentó rescindir esos contratos, 135 millones de dólares y no se llegó a acuerdo. No se sabe la parte del dinero que dieron a dónde fue a parar, no se ha auditado a esas empresas tampoco y se sigue cobrando el peaje y sombra. Bueno, son tantos los temas. Qué vaina. Señores, vamos a escuchar a Fulvio Ureña en el comentario, en su comentario. Y mientras tanto, nosotros tenemos las condiciones que nosotros tenemos. Que no hay dinero para la atención primaria. No hay dinero para la atención primaria. Un concepto de peaje y sombra. Dice Wikipedia, le da un, bueno, Wikipedia. ¿Pero es un concepto? Se denomina. ¿Es un concepto? Se denomina peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular por un camino. Peaje sombra construye y financia la autovía. Una empresa comercial y la administración paga el peaje de los... De mañana. De mañana.